muy buenas familias vídeo actualización de cómo llevamos el traspaso de acuario de cómo va todo de qué novedades hay que hay muchísimas novedades lo más destacable es que hay más piezas y como veis he vuelto a las andadas y me ha durado muy poco la arena limpia como podéis ver he metido más estructura también tema de zona de unas roquitas naturales por aquí branch y demás que he ido modelando esto que también os enseñó en el vídeo anterior que es el jardín de ricordeas que pretendo crear porque el de zoantus ya vimos que quedó espectacular espectacular aquí se ve que le han rozado hace un segundito por aquí ha pasado alguien corriendo porque se ha cerrado un poquito la canta estrella papaya pero bueno ya veis cómo están los zoantus espectaculares creciendo todo muy bien cubriendo roca tuve incluso que quitar de aquí ya un poco porque iban demasiado rápido y como veis pues he metido también unas pocas de piezas nuevas tanto piezas de sobre todo ese ps aunque también hay lps y demás he modificado también esta estructura que la levantó un poco y deja más zona de puente para que no acumule mucho mucha porquería por debajo y también he girado y recolocado esta zona ya os digo que he metido más lps por aquí como podéis ver bastante chulos todos y acaba echando un chiquitazo de de levo o del buster algunas canta estrella extra me canta estrella fantástica con el bounce ahí al aire esta fantástica actualización que es un mushroom bounce también el típico disco soma o algo así como con las verruguitas bastante bastante chulo muy caro si me preguntáis pero lo he comprado en más que zoas me tocó un cupón de 80 euros en la última charla de coral club y vale valía 160 esa cosita aquí os lo digo en serio esta mini cosita de aquí y con el cupón y con el black friday al final se me ha quedado bastante menos con lo cual era la única manera de hacerlo ya estáis viendo que hay muchísima pieza nueva está confusa de aquí que es espectacular como podéis ver la rompía al colocarla pero bueno ya está ahí alguna montipora que he puesto por ahí detrás ya más o menos viviendo caliente un rock caliente un paradise o la verdad dos paradas y por haber de que ya tenía por aquí y la milca que bueno siempre un clásico que hay que retomar esto aquí es una corpora cervicornis que también es chulísima azul bastante chula aquí algunas de las acro que tenía esta corta min que es también espectacular que donde metí el cangrejito del otro día que por desgracia no vuelto a ver no sé si se lo han comido si se ha traspasado a otro acro o lo que sea ni idea la verdad algunas de las de este estilo por amarilla también es chulísima un piezón ya veis que el leuco está espectacular todos los lps como siempre bastante bastante bien la forest fire ya me está volviendo a sacar las puntitas verdes en el vídeo no se va a ver pero bueno os lo digo yo está volviendo a sacar puntas verdes que es síntoma de que va bien el acuario las acros que he ido terminando de colocar y demás después de las reubicaciones esta creo que estaba en aquella punta arriba me la he traído aquí que también es una de mis favoritas no destacó muchísimo pero chulísima esta es la tricolor esta verde también es muy muy chula como he enseñado el rinconcito este aquí tengo todavía que darle más protagonismo a las eufilias pero bueno vamos paso a paso y todavía nos queda que hacer toda esta parte de aquí abajo y toda esa parte de abajo además de ubicar esto seguramente más un rincón y los lps estos tres los por aquí tengo todavía que darle vueltas a la cabeza no hay prisa no hay no hay tampoco ninguna urgencia así que lo iremos viendo poco a poco de aquí que más enseñaros esta pedazo de acropora que también es chulísima la sarmentosa que ya me está volviendo a recuperar un poquito de color que estaba marrón por el cambio de urna está aquí una cervicornis verde esta millopora que me traje de frank de tropical fish and produce un detallazo que tuvo conmigo la visita espectacular esta otra creo que aquí también es chulísima y nada más o menos esto es lo que lo que tenemos por aquí por casa la verdad es que todo el mundo muy bien es verdad he metido el auriculus o auriculus o como queráis pronunciarlo que es un cabrón no lo he visto picar coral pero es bastante bastante adulto porque tiene un grosor de de cuerpo bastante interesante y le pega unas leñazos a el resto de peces que no es normal es bastante territorial pero bueno dentro de lo que cabe bastante bien más o menos por aquí van los tiros ya os digo que todavía hay que realizar mucho cambio por aquí ya todo esto se cubrió de algas aquí tengo una luz más potente por lo cual esta zona sufre más de algas pero aquí empezó a cubrirse y ya se está yendo sin limpiar ni nada como veis ahí tenía el esquejero que también he ido quitando y todo esto ha sido sin limpiar y se va cayendo poco a poco además por supuesto que algún caracolillo siempre estará ahí dando guerra pero bueno más o menos por aquí van los tiros la pantalla todavía tengo que cambiarla y estamos paso por paso y poco más o sea también el esquejero que lo tengo aquí con algunas piecitas y la pareja payasito que tenía antes arriba o sea en el otro acuario y ahora ya ya ver dónde la pongo aquí hay un perro un perrillo pesado con su chaleco nuevo del aliexpress de 3 eurito del black friday y ya está eso es todo lo que tenemos algunas piecitas ya que todavía tengo que subir para arriba como son por ejemplo la dragon soul y demás pero bueno bastante contento con todo espero que os guste el acuario espero que os guste la distribución al menos que vayáis viendo por dónde van los tiros la idea va a ser despejar un poco también esta zona de aquí quitar esa roca de ahí que estaba apoyando para una pieza que tenía y demás y terminar de ubicar esta pieza aquí no sé la estilo por amarilla donde ponerla porque es demasiado grande pero no quiero prescindir de ella así que bueno todo esto es paso a paso y poco a poco los pensamientos hemos digo pero bueno espero que os guste para cualquier duda comentario y demás no dudéis en escribirlo en la parte de abajo darle a like si os gusta el vídeo suscribiros si queréis seguir recibiendo notificaciones y nada señores nos vemos los siguientes vídeos un saludo